Bienvenidos a la crononave The Met Investor. El objetivo de este viaje es entender qué pasa cuando logramos domar las emociones y al mismo tiempo ver en qué dirección viaja la economía mundial. Veremos que detrás de los valores de un índice está la vida real, la historia de la humanidad. Mira detrás de ti, en el centro de la cabina. Esta es nuestra carta de navegación, la línea de tiempo en la que nos desplazaremos. Es un mapa que todos deberían conocer. Es la historia, es tu hogar, es el mapa de lo que ha sucedido en los últimos 100 años. ¿Sabes dónde estamos? O aún mejor, ¿cuándo estamos? Es el final de los años 20. 1929 para ser exactos.